Esta es Indira. Tiene 16 años y estudia educación secundaria en un colegio de Vitoria, pero no ha sido fácil. Cada vez que iba, iba llorando. A ver, a los que se dan lágrimas vivos no, pero sí que llorando. Indira es una de las muchas personas con síndrome de Down que luchan por formarse en un centro ordinario, como los demás niños de su edad, aunque el sistema no garantiza su plena inclusión. A pedirte disculpas porque esto no lo mereces ni tú ni tu familia y de algún modo estamos fracasando en ti. Y no es un fracaso genérico en concreto, sino que tú te llevas esas consecuencias no queridas. En todo caso, pues a gente como tú y familias como la tuya, pues es que sois pioneros. Os cae una sobrecarga de abrir unos caminos muy difíciles, a veces con tormento personal, que eso es lo que no debería ocurrir. Es doloroso ir a Indira a decir que llora en el centro y que va llorando al colegio. Y es doloroso pensar que hay un profesorado en los centros que es inmune a ese tipo de cosas, que no reacciona frente a eso, que la solución es no deber estar como dice ella, tienes que estar con tus iguales. Entonces, todo eso es una problemática que está ahí y que a nosotros, tanto las situaciones que fueron a Down España como a Down España nos llegan. ¿Cuál es el camino? Lo que decíamos al principio, hay que seguir en la lucha, hay que seguir en la batalla. El caso de Indira ha salido a relucir durante este diálogo en Servimedia. El presidente de Down España ha explicado que habitualmente recibe quejas similares de otras familias. El problema radica en la falta de recursos para que los alumnos con discapacidad tengan apoyos en el aula, también en la escasa concienciación de los docentes y en la falta de desarrollo normativo. No están a la altura moral que requiere Indira. No estamos a la altura moral probablemente todos, pero en especial los poderes públicos, porque es un tema de transformación, de apoyo. Por ejemplo, ¿dónde está la inspección educativa en estos casos? Tantos niños que, en fin, que hubiera, no se trata tampoco de la carga sancionadora, pero que hubiera una atención a los padres, todas esas situaciones que no tienen que ir a una carga judicial. España está condenada por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas de 2018 por un dictamen de condena general por incumplimiento sistemático del artículo 24, y de esto apenas se habla. El sector de la discapacidad reclama más inversión económica y más formación para una verdadera educación inclusiva, porque la última ley educativa no ha cumplido todas las expectativas. La ley está en marcha. Nosotros, cuando ha aparecido esta última ley, nos pareció que se ha quedado un poquito corta, que no ha aclarado mucho las cosas, pero, bueno, en definitiva es lo que hay. Y lo que sí que tenemos es un poco lo que tú comentabas antes. Tenemos muchas leyes, las leyes apuestan por cosas muy concretas, pero luego, en la práctica, las realidades son distintas. Cuando el legislativo no ha dado pasos adelante, y tengo que decir que el último gobierno no los ha dado, porque fue muy pecata, muy poquito, las cositas más nominales que reales, el gobierno aquí, curiosamente, se opone al recurso diciendo que la convención tiene que desarrollarse, pues desarrollese de una vez. Por lo tanto, el gobierno tampoco ha estado aquí a la altura. Las cifras ponen de manifiesto que el 85% de los estudiantes con discapacidad va a centros ordinarios. Podrían ser más con una integración real. Así se evitaría que menores, como Indira, sean expulsados o discriminados. Con mis compañeros y compañeras, en segundo, no he estado con ellos, no me relaciono. En más casos ha sido con uno de este cuarto de la ESO, que eran de mi edad, que yo no les conocía. Yo sí conocía este curso, este cuarto de la ESO, porque me veían llorar. Yo creo que la mayoría de los padres lo que queremos es llevar a nuestros hijos a un centro educativo inclusivo, que por cierto habría que quitar yo creo que la palabra inclusión, porque la educación o es educación a secas o no es educación, es otra cosa. Si en un sistema educativo estamos segregando a gente, ¿de qué educación hablamos? ¿De qué educación hablamos? Es una educación, es otra cosa.